El pajarito casi tocaba la cabeza del lobo con sus alas, mientras el animal furioso daba dentelladas a ver si lo atrapaba. ¿Cómo molestaba al pajarito? ¿Cómo quería atraparlo? Pero el pajarito era más listo y el lobo no podía hacer nada. Mientras tanto, Pedro preparó un lazo con la cuerda y bajándola suavemente... ...logró pasarla por la cola del lobo y comenzó a templarla con todas sus fuerzas. Al sentirse preso el lobo, empezó a saltar desesperadamente a ver si se soltaba. Pero Pedro amarró el otro extremo de la cuerda al árbol. Y mientras más saltaba el lobo, más se apretaba la cuerda en el rabo. ¡Gracias! En este momento, los cazadores salían del bosque. Siguiendo las huellas del lobo y disparando de vez en cuando... ...en cuando salió al árbolmen rados. ¡Gracias! Pedro encaramado en el árbol les gritaba ¡No disparen más! El pajarito y yo hemos apresado al lobo ¡Ahora nos pueden ayudar a llevarlo al zoológico! ¡Ahora nos pueden ayudar a llevarlo! Imagínense ustedes el cortejo triunfal Pedro al frente ¡Detrás de los cazadores llevando al lobo! ¡Gracias! 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 Y al final del cortejo El abuelo y el gato El abuelo iba moviendo la cabeza sin cesar y diciendo Y si Pedro no logra amarrar al lobo ¿Qué hubiera sucedido? ¡Gracias! 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 Por encima de ellos iba revoloteando el pajarito ¡Qué valientes somos Pedro y yo! ¡Miren lo que hemos cazado! Y si uno escuchaba atentamente Podía oír al pato braznando en la panza del lobo Pues con el apuro se lo había tragado vivo ¡Gracias! Un abuelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!